Por la esclerosis múltiple, el domingo 22 de mayo, te esperamos en el circuito de Montmeló de Barcelona. Allí se va a celebrar una carrera que puedes hacerla a pie o en bicicleta. Es muy importante para todos nosotros, por lo tanto, apúntate, te esperamos. Hola, soy Miguel Indurain y os animo a participar el día 22 en el circuito de Cataluña por la esclerosis múltiple. Espero que vengáis a correr, a andar en bici, a patinar y a pasar un buen día. Un saludo. El proper diumenge 22 de mayo, viene el circuito de Barcelona a Cataluña y corre por una muy buena causa. 1, 2, 3, corre y mulla't por la esclerosis múltiple. Te espero y correre con tú. Hola, soy Martín Fiz y el 22 de mayo todos vamos a correr por una causa más que justa. ¿Y dónde? En el circuito de Montmeló. Uno vamos a correr a pie y otros en bicicleta. Ya sabes, por la esclerosis múltiple. Cuento contigo. No me falles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!